Porque de tal manera, amó Dios al mundo Para todo aquel que en él cree, no se pierda Más tenga una vida eterna Está la historia de un amor Amor real Tú lo sabrás Está la historia de un amor Amor real Tú lo sabrás Es la historia de mi propia vida Me enamoré Qué hermoso fue Muchas veces me hablaron de él Lo ignoré No quise saber Ahora está en mi vida Me enamoré De pronto fue Ahora está en mi vida Está aquí Dentro de mí Legados Más de Cristo Más de Cristo Lo que encontró Es la historia de mi propia vida Que hermoso fue Muchas veces me hablaron de él Lo ignoré, no quise saber Ahora está en mi vida Me enamoré, de pronto fue Ahora está en mi vida Está aquí, dentro de mí Ahora está en mi vida Me enamoré, de pronto fue Ahora está en mi vida Está aquí, dentro de mí Música 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 Música